Para acabar el día tenemos a Agustín Benito, que es el ingeniero de KDV, la entidad internacional de KDV. Bueno, es la última, antes de la acusación. Yo soy lo que está entre el chete y la cerveza. Entonces voy a procurar ser transparente. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una Raspberry Pi con el touch screen de 7 pulgadas de Raspberry Pi. Y lo que hay dentro es un sistema prototipo o I más D para automación. Traía una demo super chula, pero ahora la conexión seria entre el portátil y el bicho este no quiere ir. Bueno, esto va razonablemente bien. Simplemente quería que vieran que esto... A ver si se ve bien... Bueno, eso que ven es un sistema libre. Arrancando, como se ve muy bien... Ahora lo... Ahora se lo enseño un poco mejor. Durante estos días estoy aquí. Así que se lo enseño, ¿vale? Con más calma. Pero... No funciona espectacularmente. Ah, mira, ahí está arrancando. Pueden ver el arranque un poco mejor. Y en llegado a un punto, yo podría tomar control de la máquina, pero se queda parado y no me deja. Se queda parado en el infierno la consola. Bueno, esto que ven aquí es una interfaz... ¿Verdad? Aquí. Esto es una interfaz, vean. Y esto... Debería ser más que ser equivalente a un sistema básico de... Se llaman IBI... Los sistemas de infotainment que... Que tienen interacción con los usuarios. Básicamente es un sistema libre. En el que el middle web... Existen muchísimos componentes que son... Específicos de automación. Y luego las UI, las interfaces y las aplicaciones... Hablan con ese middle web. De manera que... Ocurran cosas como por ejemplo... Si tú estás escuchando la música... Y alguien te llama... La prioridad es la llamada... Pero si estás escuchando la música... Y hay un problema con... Los amortiguadores... El sistema de alarma tiene prioridad. Ese tipo de cosas están especificados... Y... Entonces los sistemas tienen que cumplir ese tipo de especificaciones. Y lo que hacen entonces es... Define el middle web, los diferentes componentes... Que modifican de alguna manera... El comportamiento de un sistema Linux normal... Que puede tener una distoria de sus portátiles... Para que haga ese tipo de cosas. Bueno... ¿Por qué les cuento toda esta batalla? Porque... Si empezamos a apretar aquí... ¿Verdad? ¿Verdad? Sí... Esto se ve... ¿Verdad? 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 Eso es un player. ¿Verdad? En teoría si le doy... Funcionaría esto. ¿Verdad? Y si vengo aquí... Le doy... A... A este... A este sistema... Pues... Ven ahí... Ahí se vería dentro de los ratillos... Un interfaz con unos botoncitos... Para la wifi... Ahí están... Para la wifi y el youtube... Y si le damos... Aquí... En teoría... Veríamos un sistema... Simulado... De diferentes sensores de automóvil... Que te van dando información... El coche... Es decir... Para los que se hayan comprado un coche... Los últimos 3 o 4 años... Eh... Pues son cosas con las que están familiarizados... Porque... Eh... Los tienen en su vehículo... Y... Para los que se vayan a comprar un coche... Los últimos 3 o 4 años... Pues esto será... Como muy básica... ¿No? Bueno... Lo que trato de decirles... Es que estos son sistemas... Que te puedes descargar... Y depende de la placa que tengas... Si tienes la Bitlumon Black... Si tienes la... Una de Brenza... Si tienes la Raspberry Pi 3... Pues ya puedes... Instalarla... Flashearla... Meterte aquí... Y empezar a jugar con ella... Todo lo que quieras... Y entonces yo traía... La prueba de que eso es verdad... Y una serie de ejercicios... Para que vean... Que es un sistema Linux... Normal y corriente... Pero con esteroides... Como ustedes le llamaron... Con un montón de esteroides... Desde sistemas de seguridad... Como Smart... O cosas... Que... Heredadas de Tarsen... A módulos... Específicos... Que alteran... System D... O... O... El... Log Traces del sistema... Los modifica... Para guardarlos... De una determinada manera... O en determinado... Formato... En fin... Yo no soy ingeniero... Pero... Pero bueno... Alguna cosa he tenido que leer... Sobre el tema... Y escuchar a los ingenieros... Quejarse amargamente... De que no les doy más tiempo... Para acabar... No sé qué historia... Es lo que suele... Que se puede reírme mucho... Eh... Ya saben... La batalla de todos los días... Eh... Nunca llegan a ser... Nunca... Sobre todo... Porque suele ser la mía... Eh... Bien... Bueno... Pues ya está... Esto está aquí... Desgraciadamente... Me lo arreglo... Para que yo pudiera... Pero vaya... Es que yo me toqueteando... Una OIP ahí... Funcionaba... Y lleva... 10 minutos la moción... Bueno... Lo tenía preparado... Con las salidas de... Algunos de los comandos básicos... Que ustedes conocen... Para que vean... Que en muchos casos... Básicamente es lo mismo... Y en otros casos... Las salidas son un poco extrañas... ¿No? Y... Tratar de explicarles... Pues... Por qué eran esas salidas... Un poco extrañas... O qué servicios... Propios de automoción... Para ver... En un sistema como este... En fin... Así que... Para los que están... Un poco acostumbrados... A trastear con su distro... Van a ver... Que algunas cosas aquí... Están modificadas... Y todas tienen una razón... De peso para ellas... Vale... Y ahora... La charla... Vean... Ahí... Vean... Va... Yo vengo... A vender una idea... Y lo que quiero es... Y lo que quiero es... Y como todo vendedor... Eh... Fracasa... Si la gente no la compra... Entonces... Estos días que voy a estar aquí... Voy a estar tratando de taladrarlos... Todo lo que pueda... Para venderles la idea... Lo bueno es que es gratis... Vale... Lo malo es que es como un virus... Y si te la vendo... Y sales de aquí... Con la idea al día... Vas a ir a tu casa... Y... No vas a poder pensar en otra cosa... Entonces... Depende de si tienes... Pareja... O... Jugar fútbol o tal... Pues eso puede ser un malo... O bueno... Bien... Eh... Como... Los que han hablado antes... Pues yo hago cosas... Para ganarme la vida... Pero eso no es lo importante ahora... Y... Lo primero que me gustaría... Es dar un aplauso aquí... A los organizadores... Porque yo soy un organizador... Y esto es un follón... Bueno... Veo a la gente aplaudiendo... Y algunos sonriendo... Primer paso... Para la venta de mi idea... Ah... Bien... Seguimos... Vamos a hablar... Voy a hablar de 5 puntos... Muy clarito... Uno de los buenos tiempos... Que me voy a entretener en el pasado... No me gusta mucho hablar del pasado... Eh... Voy a hablar un poco de Cadeo... Y tampoco me voy a... Eh... Los 3 puntos siguientes... Es lo... Eh... Para los que no lo sepan... A la gente de mi pueblo... Se los llama Gallo... No voy a explicar por qué... Porque es otra charla... Si quieren me dar un espacio... A la que viene... Lo explico... Bien... Y... Y entonces... Esta es la segunda vez... Que intento dar una charla... De este tipo en Cadeo... La primera fue rechazado... Por el... Básicamente uno... Al que le pregunté... Me dijo que lo estaba flipando... Entonces... Eh... Cada año... Lo voy flipando menos... Dentro de 5 años se da historia... Entonces ya a nadie le interesará lo que digo... Bueno... Los menos tiempo... Hubo una época... Ustedes no lo creerán... Pero hubo una época... En que Cadeo estaba en el cogoño... Nosotros éramos... La caña... Claro... En nuestro mundo de Linux era muy pequeño... Pero dentro de lo pequeño que era el mundo... Nosotros... Cadeo... Estábamos en el centro... Y eso no significa... Que es que nos usaran millones de personas... Que todo el mundo usara Cadeo... Insisto... Nuestro mundo era muy pequeño... Pero dentro de ese mundo pequeño... Nosotros éramos la caña... Y hoy... Seguimos siendo la caña... En el corazón de los desarrolladores de Cadeo... Y de los usuarios de Cadeo... De los que estamos aquí por supuesto... Y muchos de los que están afuera... Entonces... En ese sentido... Hoy seguimos siendo la caña... Lo que pasa es que... El mundo Linux ha crecido tanto... Que ahora ya no estamos en el centro del cogoño... Pero no solo porque haya crecido... Sino porque nos hemos... El mundo se ha movido... Y nosotros nos hemos quedado básicamente... En el mismo sitio... Que es un buen sitio... Y lo hacemos muy bien... Pero la realidad es que... El foco hoy en día... De la industria del software... Y como el software libre... Es la principal revolución... Dentro del mundo del software... El mundo del software libre... Está en otro sitio... Porque nosotros no estamos... Entonces... A mi no me gusta decir que... Es que... Cadeo no es importante ahora... O tal... Simplemente es que el mundo se ha movido... Y nosotros pues... Por la razón que sea... No hemos logrado movernos con él... Entonces... Mi idea siempre está... En esto de... Y como puedo yo... Empujar a la gente... Para... Para... Para tratar de movernos con el mundo... No... Porque al final... Solo cuando tienes mucho foco... Puedes atraer a mucha gente... No importa lo que hagas... Si estás aquí en la esquina... Vas a atraer a los que están en la esquina... Pero... El resto del mundo está allí... Entonces... Tenemos que movernos allí... Para atraerlos hacia aquí... No... Es así... Ellos no van a venir... El mundo no se mueve... No... Tenemos nosotros que ir ahí... Bueno... Entonces la cuestión es... Mi idea es que estamos... Hemos perdido el foco... Es como estar en un teatro... Y que el foco esté en un sitio... Y tú estás hablando desde otro... Entonces es como irnos... Movernos un poco hacia el foco... Porque desgraciadamente... No controlamos al tío... Que lleva el foco... Bueno... Pues... Durante unos años... He estado siempre... Pinchando... A la gente de KDE... Y a los que usan KDE... Y a los que ponen dinero en KDE... Y a los que... En el tema del escritorio corporativo... Yo... Sigo con la firme idea... De que... Si nosotros nos orientáramos... Al escritorio corporativo... Que... Si se fijan... Bueno... Si nos pusiéramos un poco a tratar... De mirar datos... El escritorio corporativo... El... Esto de que Linux no está... La guerra de Linux... La hemos perdido en el escritorio... Es completamente falso... Si uno mira... Lo que está pasando... En las grandes corporaciones... Se da cuenta de que... Muchas de las grandes corporaciones... Están empezando a poner Linux... Y además... En grandes cantidades... Entonces... Bueno... Desgraciadamente... No están poniendo cata... Pero... El escritorio corporativo... Están... Esta batalla... Yo... La doy por perdida... Yo... Sería enamorado del modo kiosco... Y creía que era la... La feature... La killer feature... Para esto... Eh... Bueno... Entonces... Ahora me he buscado otra cosa... Para poder seguir viniendo aquí... Y dando la chapa... Porque al final... Renovar se morió... Eh... Bueno... Entonces... Mi idea es... Como buscamos un sitio... Donde que seamos así... Vale... Estamos en... Esa clave... Tiene que ver con la travesía del desierto... Porque nos va a costar... Hacia otro lugar... Eso va a ocurrir siempre... Pero tenemos que... Puestos ahí... Asumiendo que no somos... Un grupo exageradamente grande de gente... Y que cada uno... Pues ya tiene sus cositas que hacer... Es decir... La cantidad de tiempo que tiene disponible... O el interés... La cantidad de interés que uno tiene disponible... Es decir... Pues tenemos que buscarnos un oasis... Siempre cuando uno va un oasis... A una zona donde no haya nadie más... Eh... Rodeada de desierto... Tiene muchas más posibilidades de... De disfrutar... ¿No? Esta idea que tenemos todos... De llegar a esa cascada... O a ese oasis... En donde no hay nadie... De repente te puedes bañar... ¿No? Eso se trata... Eso es lo que queremos todos... Cuando vamos de vacaciones... Por eso... Nos vamos a Nueva York... En fin... Entonces... Yo... Llevo... Ya no me acuerdo cuánto... Pero año y medio más o menos... Eh... Dedicándome profesionalmente... En gran medida... A la automación... Últimamente... También a los sistemas industriales... Digamos cortos... Pero... Sobre todo... A la automación... Y... Me gustaría explicarles algunas cosas... De por qué creo que... Eh... De todo lo que hay por ahí... Eh... Cada día tendría un futuro... Muy brillante... Eh... Hay un potencial brutal... Si nos orientaramos un poco... Autoconción... Entonces... Habría que explicar... 3 o 4 cosas antes... No me voy a detener mucho aquí... La mayor parte de ustedes... Lo que conocen... De sistemas operativos... Linus... Son sistemas operativos... Basados en sistemas de paquetes... Los sistemas de paquetes... Se inventaron... Por una razón... Muy evidente... Fundamentalmente... Relacionada... Con la escalabilidad... Los sistemas envidios... Tradicionalmente... No están conectados... Pero... Ya empiezan a estar... Entonces... En el mundo de los envidios... Están ocurriendo cosas... Que hay... En el mundo degradado... De los servidores... De los portáticos... Ocurrieron... Antes de que la mayoría de ustedes... Incluido yo... Usaran Linus... ¿No? Que fue una autentica revolución... En cómo entendemos... El sistema operativo... Ahora que puedo conectarme... Y actualizarlo... Los sistemas de paquetes... Se inventaron... Más o menos por eso... Parte del éxito tremendo... De que tuvo Linus... Fue... El hecho de que... Linus dio una respuesta... A esa... A ese... De reto... Como ningún otro... Bueno... Pues... Cuando tú te vas al mundo del medido... Los sistemas no son gestionados por paquetes... Sino que son señalados por sistemas declarativos... De gestión de... De gestión de... De software declarado... Claro... Es decir... Que para construir el sistema... Tú lo que haces es... Defines una especie de receta... En donde estableces... Qué paquetes... Tienes que compilar... Primero... Y luego cuál segundo... Y luego cuál tercero... En los órdenes... Y luego qué paquetes están relacionados con qué... De manera que... Eh... Las instrucciones que el sistema de build... De... 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 De construcción del sistema... Eh... Básicamente lee las recetas... Y ejecuta... Somos tontos... Y ejecuta eso... Tal cual lo estás haciendo tú... ¿No? Lo estás definiendo tú en la receta... Igual que una termómic... Es exactamente igual... Bueno... Pues... En lugar de tener una capa de abstracción... Que podríamos llamar... Para los que no somos técnicos... Perdóname si estoy metiendo mucho la pata... Que sería... Yo genero dos paquetes... Y luego el sistema lo construyo... En base a dos paquetes... Son dos paquetes los que... De alguna manera... Ahorran... A... A... A la persona que está... Desarrollando la aplicación... Y tal... El hecho de tener ningún conocimiento... Sobre el sistema... Te lo puedes ahorrar... Porque... El sistema de paquetes... Ha cesado por ti... Bueno... Existen en... Varios sistemas para construir... Sistemas operativos... En el mundo de mi vida... Que son muy populares... Especialmente el primero... Que es... Big Tank... Ya verán porque es interesante esto después... Y luego... Bueno... Hay algunas distribuciones... Lo que podríamos catalogar como distribuciones... En el mundo de mi vida... Que son también muy famosas... Especialmente la primera... Pocky... Es la más... Aunque bueno... A algunos... Los que sean... Unos enamorados de las redes... Pues... Les sonará mucho más... Probablemente... Bueno... Hasta aquí... Yo no debería dar esto... Pero bueno... Como estoy aquí... No iba a hacer levantar algo... Para dar esto... Entonces... Ahí va... Vale... Lo de las tildes... Están mal en todos lados... Es lo que pasa cuando... Trata de traducir... Transparencia en inglés... Bueno... Disculpen... El mundo de automación... Hoy... Está en el mismo lugar... Que... En el que... Algunos de ustedes... Vivió... Intensamente... Con la movilidad... En los años... Pre... Iphone... Y... Los que... A lo mejor son más viejos... Eh... Vivieron en el mundo de... Eh... El servidor... Especialmente... En el mundo de las aplicaciones... Antes que eso... El mundo del middleware... Antes que eso... Para la super computación... Incluso... El sistema operativo... Es decir... Están las puertas... De una transformación brutal... Por dos razones fundamentales... La primera de ellas... Es porque... Como ocurre con todo el mundo... Los sistemas despedidos... Los coches... Se van a conectar... O están conectados... La conectividad... Trae... Una serie de retos brutales... Además... De una demanda del usuario... Tremendas también... Eso hace que todo cambie... Y en segundo lugar... El hecho de que los coches... La experiencia... Del usuario... Va a estar determinada... Si no los tallas... Depende de los modelos... En gran medida... Por el software... Mientras que antes... Era por el hardware... Y eso hace... Que las empresas de automoción... Tanto los que se denominan... Tire One... Que son los que de alguna manera... Construyen los sistemas... Como los OEM... Las empresas de coches... Que nosotros conocemos... Se están convirtiendo... Están en proceso de convertirse... También... En empresas de software... Bueno... Y eso... Eso es exactamente... Lo mismo que ha ocurrido... En otras industrias... Quizás en esta... Tiene... Bueno... Por supuesto... Tiene su especificidad... Una de ellas es que... Bueno... Nosotros llevamos a nuestros hijos... En los coches... Y tiene que cumplir... Unas determinadas medidas de seguridad... Que determinan... Tremendamente... Cómo funcionan... Los procesos de producción... Y testeo... De... De... Bueno... Y contractuales... De esta industria... Entonces... Insisto... Asumiendo que el software libre... Es la... Principal revolución... Dentro del mundo del software... Pues el software libre... Y... Y asumiendo que la automoción... De alguna manera... Va a estar controlada... La experiencia de conducción... Va a estar controlada por el software... El software libre... No deja de ser... Una de las grandes revoluciones... Dentro del mundo del autoconciente... Bueno... Entonces... Ahí tenemos un punto... En el que nosotros... Como... Estandarte del software libre... Eh... Tenemos que mirar... El segundo... Es que... Esto que yo les he enseñado antes... Está hecho... Por un consorcio... Que pertenece a la Living Foundation... Que se llama GL... Eh... Existe otro... Que se llama GL... Y estas cosas... No existían hace... Dos o tres o cuatro años... Bueno... Y vi... Uno puede decir... Que ya existía... Hace mucho tiempo... Ya... Pero... Los entornos colaborativos... De software libre... Realmente... No... Eh... Y algunos podemos... Podemos cuestionar... Como de sanos... Son estos... Estos entornos colaborativos... Porque... Lógicamente son... Generados por la industria... Y la industria... Está aprendiendo... A... A... A usar... Consumir... Producir... Son muy libres... Y a colaborar... Entonces... Bueno... Pues no les puedes pedir... Que sean FETEC... ¿No? Bueno... El hecho de que uno de ellos... Sea de la Living Foundation... Pues... Aporta ciertas garantías... Aunque bueno... Otros pueden decir... Que los consorcios de la Living Foundation... Pues funcionan fundamentalmente... Como consorcio... Bien... En cualquier caso... Son entornos abiertos... Es decir... Ya existen sitios... En donde nosotros... Podemos entrar... Y hay desarrolladores... Con los que podemos colaborar... Para... Realizar... Distros... Para automación... Antes no había... Bueno... He hablado un poco de estas dos... En las transparencias... Pueden ver un poquito... Eh... Ambas están basadas en Yocto... Yocto es un conjunto de herramientas... Ideadas por Intel... Ahora... Son un proyecto... De la Living Foundation también... Para... Hacer sistemas embebidos... Distros... Básicamente... Customizar... Distros... Eh... Y bueno... Tato Angel... Tienen básicamente dos distros... Hay una de ellas... Que... Tienen el mismo enfoque... Que... Y... Básicamente... Es... Captar desarrolladores... Es decir... Ponértelo muy fácil... Como desarrollador... Para los desarrolladores de aplicaciones... Para que tu puedas desarrollar aplicaciones... Para... Automación... Es decir... Te dan... La distro... Eh... Te dan la información que tu necesitas... De como debes construir las aplicaciones... Te dan el SDK... Y... Tu como desarrollador... Eh... Vas ahí... Te pones a desarrollar aplicaciones... Ese es... El objetivo... Estar en ello... Llevan apenas dos años... Luego están en ello... Bueno... La Unibri Alliance... No deja de ser otra que... Uno de sus objetivos... Exactamente el mismo... Por cierto... Comparte en Canal de IRC... Bueno... Bueno... Entonces... Eh... Eh... Una característica interesante... De lo que está pasando... Un tercer argumento... El primero era... El tema de la transformación... El segundo es el tema... Que ya existen... Eh... Entornos colaborativos... En los que... Nosotros... Como desarrolladores de CADE... O voluntarios... O trabajadores de CADE... Sabemos movernos muy bien... El tercero de los puntos... Muy interesantes... Es que... Existe en la industria... Un rechazo... Frontal... A las licencias... Basadas en GPL... V3... Para los más jóvenes... Eso puede ser un no-go... Un... 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 Entonces son un choque de trenes importante en el que hay que ajustarse un poco y normalmente pierden los que mandan, al menos hasta ahora. Y con la automoción va a ser así también. Cuando asumo una predicción que hago yo, lo que pasa es que va a salir menos en el suficiente número de experiencias pasadas como para saber que esto va a ser así. Por ese lado tengo cierta ventaja. Lo que trato de decirles es que KDE, en ese aspecto, un movimiento que lleva más de 20 años, pues tiene una experiencia brutal para poder entrar en este tipo de sistemas, a pesar de que, de entornos, a pesar de que el rechazo por ahora a la licencia GPLV3, y como saben CUTE se movió hacia ahí hace un tiempo, pues, bueno, contamos con... Y claro, a esto hay que ir de la mano de CUTE, porque al final, al final de lo que se trae a través de que da igual hacia donde quiera la industria, la realidad hoy es que CUTE es el de facto del toolkit para el desarrollo de interfaces y aplicaciones dentro del mundo de la automación. Entonces, eso es otra de las grandes ventajas por las que nosotros tenemos que mirar, en mi opinión, hacia el mundo de los sistemas de automación. Porque están a las puertas de una gran revolución, ya existen entornos colaborativos en los que nosotros no sabemos movernos bien, hemos vivido y sabemos cómo manejarnos en entornos empresariales en los que se rechaza frontalmente determinados tipos de licencia, y resulta que además tenemos el soporte de que CUTE es prácticamente ubiculo, está en todos lados, ¿no? Bueno, y lo interesante, acuérdense de la fotografía del oasis, es que los demás no están. Se está invirtiendo mucho, pero los demás no están. Se está invirtiendo mucho en otras funciones, pero por ahora no están. Bueno, y les comentaba antes que en estos entornos se crean y se invierte mucho dinero en ellos, y cada vez más se está, el crecimiento de inversión en estos entornos abiertos colaborativos en la automoción, la inversión está aumentando exageradamente. Uno de los objetivos principales de estos entornos es atraer a gente que desarrolla aplicaciones para automóviles, porque lo que ocurre hoy es que los que ponen la pasta no tienen dónde elegir. Ellos miran el móvil y en el móvil ven que tú puedes elegir entre miles de aplicaciones, y cuando intentan mirar en el mercado dónde hay aplicaciones para automoción, no hay. Bueno, pues ahí, y nosotros eso lo sabemos hacer muy bien. Nosotros somos un ecosistema muy rico en personas focalizadas y orientadas a desarrollo de aplicaciones. Por lo que ahí tenemos una coincidencia en objetivos, que esto es como un guante. O sea, nosotros tenemos oferta y ellos necesitan, ellos están clamando y poniendo pasta para demanda. Bueno, y hay que entender que la industria de automoción está fundamentalmente aprendiendo esto del software libre como va. Son grandes consumidores de software libre, están empezando a ser productores de software libre, pero no son, todavía no están colaborando o participando en AppStream, en entornos de desarrollo de software libre, y desde luego no son empresas de software libre. Sus procesos internos todavía son empresas de medidos, donde los managers en general todavía son gente que viene con un background de hardware, ni siquiera, ya si tienen muchos desarrolladores, están comprando empresas como locos, contratando empresas como locos, perdón, desarrolladores como locos, pero todavía no tienen el bagaje del pozo de gestión de software, porque todavía queda una capa de personas que toman decisiones sobre software, que vienen del mundo de hardware y que conocen poco. Entonces, bueno, pues, utilizan estos entornos colaborativos, estos dos que he nombrado, y habrá más, hay más, lo que pasa es que estos dos son los más importantes ahora mismo, que están produciendo más software, utilizan estos entornos para aprender. Y entonces, para nosotros eso es un punto enorme, porque vamos a tener acceso muy fácil a corporaciones que en la vida pensaríamos con las que podríamos interactuar de tú a tú. Yo siempre pongo, para mí ha sido un descubrimiento entrar en este mundillo de la automoción, el tema de las empresas japonesas. Y un tema muy interesante, que al menos me lo parece a mí, es que... ¿Qué les pasa a las empresas japonesas? ¿Qué les pasa a las empresas japonesas? Pues las empresas japonesas están todas, hay muchísimas empresas, hay un movimiento brutal dentro de Japón, ellos han entendido que se han quedado obsoletos, sobre todo el mundo... Nosotros conocemos un poco más el mundo de la electrónica de consumo, pero eso también es aplicable al mundo de la industria y al mundo de la automación. Ellos han entendido que se han quedado obsoletos en el mundo del software, y entonces están tratando de... de igualarse a la Europa y Estados Unidos. Y entonces han visto el software libre como la manera para reducir el esfuerzo que van a tener que hacer los chinos, por ejemplo, la aproximación de los chinos al software libre es diferente. Son las motivaciones en internet, le están invirtiendo mucho, pero la motivación es diferente. Bueno, y entonces, alguien dijo por ahí, ah, fuiste tú, me parece que yo había sido tesorero, ¿no? Sí. Bueno, alguno podría decir que por casualidad, yo también lo creía, a cada vez menos. Bueno, hay un tema de captar recursos importantes. Estábamos hablando de la asociación CAD España, bueno, pues CAD España no tenemos, por ejemplo, una persona contratada dedicada. Todo el mundo que haya estado en el asociacionismo sabe que, primero, el primer paso es el grupo de amigos que se junta y ya empiezan a hacer cosas, y hay un paso de madurez que hay que dar, que es el hecho de contratar a alguien media jornada, jornada completa, eso es un salto de calidad brutal, ¿no? Entre no tener a nadie contratado y tenerlo, y para eso hace falta pasta, ¿no? Entonces, y luego, esa persona se dedica a buscar pasta, para que puedas dar el siguiente paso de calidad, que es tener la suficiente pasta como para mantener esa pequeña, muy pendiente, tú que luego dedicas ese dinero a ser activado. Bueno, pues, en CAD tenemos una persona, media persona, una persona y media, dos contratadas, para poder dar el siguiente paso de salto de calidad, necesitamos multiplicar por cinco nuestros ingresos, y hay que buscarlos de algún sitio, entonces el crowdfunding está bien, pero esto está también muy bien. Y créanme si les digo que aquí el... se le está dando dinero a... al que sale por ahí, que sale algo de software libre... se le da pasta. Entonces, nosotros que sabemos mucho, tendríamos que meternos ahí para que nos den pasta también, porque además lo interesante es que te dan pasta para hacer cosas, no para mañana, sino para dentro de un año o de dos años, porque esta gente entiende que esto lleva tiempo, y que se está invirtiendo en este tipo de entorno para dentro de dos o tres años, ¿no? Bueno, entonces sería... poder entrar ahí sería una manera increíble de captar atención, de captar atención de gente que tiene mucho dinero, y eso también es muy importante, porque al final, sobre todo para dar el salto de hacerlo como voluntario profesional, eso es muy importante. Bueno, en definitivo, existen cinco puntos, el primero de ellos es que hay una ventana de oportunidad enorme para llegar, primero, como ecosistema de desarrollo de aplicaciones software libre. El segundo es que existe, y esto hace dos años no estaba, existen entornos en los que ya se puede empezar a colaborar de manera abierta, hace dos años no existía esto, esto es una grandísima ventana de oportunidad, un gran cambio para nosotros. Luego, existen muchísimas empresas invirtiendo muchísimo dinero en software para automoción, y nosotros hacemos algunas cosas tan bien como cualquiera de ellos. Como por ejemplo, el tema de usabilidad de interfaces, lo hacemos muy bien. El tema de integración, también lo hacemos muy bien. Podemos ir a hacerlo muy bien. Luego, estos entornos colaborativos en los que se está invirtiendo mucho dinero por parte de la industria, tienen como uno de sus grandes objetivos, y sobre todo para los fabricantes de coches, el principal objetivo, porque ellos ya tienen la distro, ya se la compran, pero el hecho de generar ecosistemas de desarrolladoras de aplicaciones. Y ahí tenemos una coincidencia muy grande, ¿no? Y luego, lo interesante es que nosotros podemos aportar un montón de valor a esta industria sin comprometer nuestros principios. Todo lo contrario, nuestros principios resulta que son, se están viendo cada vez más como un valor. Porque es la industria la que se está moviendo hacia el software libre. Es la industria la que poco a poco se va moviendo hacia la GPLV3. Lo estamos viendo ya. Y bueno, nosotros ya estamos ahí. Entonces no hay que comprometerse. No hay que comprometer nuestros valores en absoluto. Son un asset. Nuestros valores son un valor. En fin. No quedamos bien. Y sobre todo, insisto en el hecho de que hay algunas cosas que hacemos extraordinariamente bien que tienen un valor enorme ahí. Si ustedes vieran las interfaces que se venden por los dineros que se venden, o los sistemas de integración, y luego tú ves lo que tú tienes en el escritorio, o lo que estamos haciendo para móviles, tú dices, lo podemos hacer. O sea, nosotros podemos llegar ahí y en el ámbito de I más D, en el ámbito demo, lo podemos hacer realmente bien, mejor que cualquiera de ellos. Porque tenemos años y años y años, atesoramos años y años de experiencia haciendo ese tipo de cosas. Solo que es un entorno diferente, hay que aprender. Bueno, pero entonces, yo creo que sería una manera muy interesante de devolver el foco a KDE. O sea, de que nos pongamos en foco. De repente KDE es otra vez algo excitante y nuevo. Nosotros no hemos cambiado mucho. Simplemente hemos aplicado todo lo que hemos aprendido en un entorno de escritorio a un entorno que empieza a estar caliente. Que los próximos 5, 7, 10 años va a estar muy, muy, muy caliente. Y en donde otros van a llegar. Pero nosotros llegamos primero. Bueno, y siempre pasa de nada, le va a decir muy bien, yo vendo la idea, pero al final hay que decir un poco de cómo, ¿no? Aquí es donde demuestro que yo no soy un vendedor. Porque yo digo cómo, no solamente... Bueno. La primera idea es que necesitamos asumir como colectivo, como grupo, el hecho de que movernos hacia el mundo de los embebidos es necesario. Y alguien puede decir, bueno, llevamos mucho tiempo trabajando en movilidad. Ya, pero no es lo mismo. Y no es exactamente lo mismo. Eso es el punto primero. Y el punto segundo, no hacemos sino movernos al mundo de la movilidad y yo creo que con escasos resultados. Y a lo mejor es porque hay que entender que eso es un mercado maduro. Perdimos una oportunidad, tuvimos, pero no dependía de nosotros. Y ocurrieron cosas y ya no estamos. Aquello se movió y nosotros nos quedamos atrás. No pasa nada. Seguimos haciéndolo muy bien. Cuando tú veras una organización de más de 20 años, pues los trenes pasan por delante y no lo puedes coger todo. Y a lo mejor incluso no conviene cogerlo todo. Está bien, no pasa nada. Bueno. La distro más popular, y créanme si les digo que yo no soy un enamorado de ella, de hecho en muchos foros no predico con ella, y las personas de trabajo tampoco, por cierto. Quiero decir que, pero es la más difundida, la más popular, hay que aprender Yopto. Yopto es la manera en la que en el mundo lo han bebido, es hacia la que está yendo todo el mundo y quiere construir un sistema relativamente complejo. Está por ver la automoción que va a pasar, porque están poniendo las empresas de coches, están poniendo los coches, placas Octocore, con 16 ligas de RAM. Alguien tiene que explicarme si es un sistema abrido, pero bueno. Claro que puede ser un sistema abrido. Todo lo que pones dentro de una carcasa que no puede abrir con tornillos, es un sistema abrido. Bueno, sí, 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 es que no, no, está por ahí todo. Entonces, está por demostrar, es una pena que las empresas de distribución en servidores sean tan obtusas a la hora de entender el sistema abrido, porque podrían estar partiendo la pana y no lo están. Bueno, eso deja espacio para otro. Eso deja espacio para otro. Buah, buah. O digamos, conversación de... ¡Ah, es bien! Conversación de... Bueno, si no es polémica, no me divierto. Tenemos que aprender un poco y antes, asumir que hay otra distro por ahí, que funciona, que son sistemas abrido de claridad y que funciona de otra manera. Habría que aprender un poco y asumir que eso, que es muy raro y funciona de una manera muy rara, porque en realidad tiene cierto sentido para mucha gente y es por donde hay que entrar, por razones que, en fin, tendrían que descubrir. Como siempre, había que adaptar un par de aplicaciones. Yo me acuerdo cuando empezamos con el rollo de los móviles, yo me acuerdo, por ejemplo, mucho Alec, era un chaval joven en aquella época y estaba tremendamente motivado para hacer funcionar sus aplicaciones en Android. Antes incluso de Android. Me acuerdo cuando lo de los N900, yo estaba en la academia y de repente, todo el mundo se levantó y se fue a una sala de 300 tíos y me dejaron ahí un poco solo y yo dije, ¿qué está pasando? Estaban los de Nokia regalando dispositivos para desarrolladores de los N900. Yo no me quedé con ninguno, porque no sabía qué hacer con aquello. Y aquel fue una paciencia terrible. Y de repente, hubo unas cuantas personas que adaptaron sus aplicaciones a ese dispositivo. Y bueno, los managers de Nokia vieron aquello y dijeron, Dios mío, esto es una cosa maravillosa. Algo así tendríamos que hacer para esto, coger un par de aplicaciones, adaptarlas a estos entornos y hacer una buena demo con un buen video, enseñarlas en el sitio adecuado, a las personas adecuadas y generar un impacto. Y luego hay que participar en estos entornos colaborativos. Sabemos cómo hacer eso, además sabemos cómo hacerlo muy bien. Entonces, crearíamos un impacto muy grande y muy pronto. Estoy terminando. Y luego, hay un alumno, como esto es una industria, pues tiene una mezcla de cómo funciona el software libre y cómo funcionan los eventos de industria. Yo, por ejemplo, que voy a algunos de estos eventos de industria, pues no podría dar charlas en pantalón corto y sandalias. Bueno, esto es igual, hay que adaptarse. Entonces hay que ir ahí y adaptarse un poco. Y dar un poco la pinta de que somos enterprise. pero eso lo sabemos hacer también porque ya hay muchísima gente de KDE que lo lleva haciendo mucho tiempo. Entonces, tampoco es un problema. Y luego van a hacerlo juntos, a lo mejor hacer demostraciones o ir a dar charlas, en fin, eso habría que calcularlo bien, dónde, cuándo, qué temas, pero también lo sabemos hacer. Lo hemos hecho muchas veces. Y luego, bueno, esto es un mundo, es una industria muy consolidada que está viniendo al mundo sobrevivir pero no va a traerse de industria. Y entonces, KUTE, el entorno KUTE lleva mucho tiempo trabajando ahí y, bueno, pues tenemos que, de alguna manera, alinearnos con ellos para ir nosotros. Sería la mejor manera, en lugar de ir a un aliefante en la cacharrería y tratar de ser muy efectivos porque tampoco tenemos tantos recursos para meternos ahí, no hay tanta gente dispuesta a meterse. Y luego, bueno, con nuestros patronos también porque estoy seguro que nuestros patronos querían con muy buenos ojos que entráramos por ahí. y para participar en estos entornos. En fin, y que se lo piensen. Porque la oportunidad es enorme. Ya está. Yo voy a estar, ¿no? Sí. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? Me escuchan la palabra infotainer. Sí, ahora lo llamo infosí. Pero sí, infotainer. Info... No sé cómo se dice eso. En algunos mercados quieren o ya han regulado el acceso que tendrá el usuario del coche a la ventanita y al impede al ordenador donde eso estará ejecutándose. Entonces, ¿cuál es el estado de esto en Europa? Si yo vengo por un coche y puedo flashear mi versión de Yopto y mi versión de E. o estaré limitado a ser un desarrollador de aplicaciones que está muy bien pero en el desarrollador de aplicaciones con los lindes que me pongan ¿qué se puede hacer? Bueno, en teoría existen unas especificaciones y todo el mundo puede hacer lo que le venga de gana mientras cumplas esas especificaciones. Bien, esas especificaciones están puestas por la industria entonces normalmente quienes las múnicos las cumplen sobre ellos y lo que va a ocurrir es que si te la pegas ellos van a decir que como has hackeado el coche pierdes la garantía lo que pierdes todo y es un problema tuyo. Y en realidad cuando si lo piensas un poco no es muy diferente de lo que ocurre con cualquier otro dispositivo lo que pasa que este mata entonces pues la responsabilidad es un poquito mayor pero en el fondo el concepto es exactamente el mismo. Es decir, la manera en la que tienen ellos de brindarse en el tema de la responsabilidad es tratar por todos los medios de evitar que otros que no son ellos o sin su autorización puedan manipular el dispositivo. La realidad es que yo puedo usar el coche y llevarlo a un mecánico y el mecánico me cambia los amortiguadores y realmente piensa tú puedes cambiar absolutamente todas las piezas de tu coche menos el software. El software es una anomalía dentro del mundo de la automación. Lo puedes cambiar tú, todo, absolutamente todo. Lo vas a ITV y tienes que cumplir una serie de especificaciones pero el software no lo puedes cambiar. Y la industria de la automoción se cuida muy mucho de que así sea. En realidad y esto es una opinión personal es puro desconocimiento. El software es algo que no sé, no domino, no controlo. Dios mío, ¿qué puede pasar? No tengo ni idea esto es una... Y entonces lo que voy a hacer es meterme en una caja y que nadie lo toquetee. ¿Y crees que esto cambiará? Que yo puedo ver la centralita para ver si Volkswagen está tocando las emisiones o no? Eso, bueno, eso va, eso tiene que cambiar. Y una de las... Pero hay una lucha enorme ahora, por ejemplo, una de las resistencias a la GPL3 precisamente es esa, es el hecho de que yo no te quiero dar el software y la excusa es porque si te doy el software a ti tú puedes coger y alterar el coche entonces te la pegas y seguiría siendo responsabilidad mía. ¿Vale? Entonces, hay que entender que la industria por muy buenos motivos está siempre, siempre, siempre pensando en la seguridad y no es impostada. O sea, cuando yo hablo con los responsables de software de algunas de estas empresas de automoción el tema de la seguridad lo tienen realmente metido dentro y lo piensan de esta manera, es, en el coche que yo estoy ayudando a fabricar voy a llevar a mis hijos. Bueno, y entonces son muy, muy, muy conservadores. Entonces ven todo como una amenaza y no les falta cierto grado de razón. Sin embargo, es una cuestión también de desconocimiento. ¿Une Kelly, el problema que yo es que si tú no lo vamos a ver en el coche y te dejaba una hostia, hay un cliente que ha cambiado el motor del coche, pero ¿cómo va a ver si ha cambiado el software? Porque tenemos una versión que exteriormente es igual, pero hace algo que al final que lo he cambiado yo porque no hay una variable de lo que sea, no puede comprobar lo que es el concepto. si, si hay mecanismos técnicos para comprobarse en un mercado o cualquier cosa. Es exactamente igual que en una máquina, en un servidor que lleva información crítica de un banco. Es decir, se puede. Sí, también hay que entender que cuando hablamos software del coche, bueno, un coche, un vehículo, vamos a hablar de vehículos porque también hay otro tipo de vehículos. Cuando hablamos sobre vehículos, siempre pensamos en lo que vemos, pero hay que entender un poco qué es lo que hay detrás. O sea, hay empresas, si tú hablas con algunas empresas te dirán que en su arquitectura dentro de 10 años ven 5 head units y 5 ordenadores, luego otras dicen que habrá 3, luego otras dicen que habrá 2 y 1 gateway para todo el tema de networking, quiero decir que el coche, yo lo único que les digo es que es un sistema mucho más complicado que un servidor hoy en día. Solo piensen en la cantidad de sensores. O sea, un coche de dentro de 5 años, que los prototipos que tú vas a decir si es y los ves, esos coches tienen 4 o 5 cámaras. Imagínense el procesamiento en tiempo real de 4 o 5 cámaras y procesar con el software todo lo que capta porque ya no hay espejo sino ahora todos son cámaras y luego además tienes un montón de sensores de todo tipo y tienes que procesar eso en tiempo real. En realidad la parte que tú ves de infotainment, de toqueteo de la pantalla es solo una parte de lo que hay en un... Hay sistemas en tiempo real, luego hay sistemas Linux, en fin, y por otro lado yo acerca de los coches lo que entiendo es que realmente hay una separación que hay como dos planos por uno hasta la misma vista que ya los tomo uno desde hace 10-15 años o más es que vosotros hay para preguntar que realmente que controla los parámetros mecánicos del motor o sea lo que es el orden de encendido el que se hace la sonda y más sensores y por otro lado yo entiendo que estará haciendo una vista que controla todos los dispositivos que no son de seguridad de un vehículo como sea GPS desde hace 10-15 años porque tú ahora mismo puedes conectar a una entrevista o con internet para los DVD2 que lleva cualquier coche tú puedes leer todos esos parámetros visualizarlos pero lo que te hablo no tienes que hackear a las normalitas ¿no? que yo soy de eso para los mayores no voy a estar metiendo que el parámetro lo he entendido bueno eso es así hasta que conectas el coche en el momento en que tú al coche le pones Bluetooth y wireless todo cambia porque entonces tú puedes hackear el coche desde fuera pero ahí perdón tiene que haber una división del sistema ¿no? porque precisamente la electrónica bajo nivel tiene que funcionar sí, sí, sí hay división física hay división lógica hay hay todo tipo de divisiones pero si hablamos del tipo real no, podemos olvidar de ello porque mismo no hay nada luego hay varios sistemas operativos y hay varios sistemas operativos y varias máquinas virtuales y hay varias de todo el sistema se está complicando esto no es muy diferente de los mainframes de de los años 80 en donde los sistemas empezaron a complicarse a complicarse a complicarse a complicarse y costaba más y más y más y más y todo el mundo quería más funcionalidad y más potencia y aquello colapsó en el momento en el que tú tienes sistemas que son mucho más sensibles multi arquitectura multiplataforma y que hacen las cosas de manera mucho más simple y todo ese mundo toda esa concepción que teníamos de cómo debían funcionar esas grandes máquinas servidores se fumó eso fue una transformación bueno pues en la automación estamos subiendo lo mismo ahora mismo lo que se está haciendo es poner más funcionalidad y más funcionalidad y los sistemas están complicando y más ahora hay reportes de coches que tienen 10 millones de líneas o sea yo que habiendo del mundo de la distro o del servidor lo que te encuentras en un coche es bastante bastante ordenes de magnitud más complejas y sin embargo es curioso no son sistemas multidisciplinares multiplataformas multiarquitectura no no es para una arquitectura vale o sea es todo más focalizado y sin embargo es mucho más complejo es simplemente tratar el software como el hardware y llegar a un nivel de complejidad y luego está hay empresas como Tecna que tienen una aproximación al automóvil desde una visión mucho más de software o algunas empresas chinas y eso hace que sus costes sean más reducidos que aumenten la funcionalidad que ya controlen parte de la experiencia de la conducción con una visión mucho más de software si alguno de ustedes ha subido un Tecna y tú te subes a un coche de gama alta alemán o americano la cantidad de software que hay en un coche alemán o americano es muy superior sin embargo los Tecna y el software cuando tú entras en un Tecna la sensación es radicalmente diferente mientras que si tú eres una persona que le gusta la conducción tú te montas en una gama alta de esos alemanes o americanos o ingleses y la experiencia es completamente diferente entonces es una visión de la experiencia de usuario que viene del mundo completamente radicalmente diferente y bueno pues pero no pasó pasaba lo mismo con el mod el primer iPhone a la vista de un usuario de móviles era una castaña nadie de gama alta que tuviera un móvil quería aquello aquello era una castaña sin embargo a los ojos de la gente del software el primer iPhone era una te desencajaba la mente tú cogías aquello y decías pero si no tiene copybase no importa no importa que no tenga copybase esto es la castaña cuando en cuarentena está pasando igual es una concepción del automóvil desde el punto de vista de la experiencia de la conducción desde el punto de vista del software y por terminar es algo que tenemos todos todos podemos tenerlo porque en realidad es esto o sea esto es el comienzo piensen piensen en lo que era Limo en la mitad de los 90 era tu portátil y tú hacías sistemas para mainframe o para supercomputadoras pero era tu portátil y luego alguien se acaba de adaptarlo esto es exactamente lo mismo tú coges una Raspberry Pi con una touchscreen y estás haciendo esto y de repente alguien lo coge lo recauchuta le hace mil maravillas y te lo pone en un coche y es lo mismo no vamos a tener KDE en el coche no tampoco tampoco tenemos KDE en muchos escritores corporativos sin embargo tú en tu casa con un solo con una máquina viejita en aquella época podía hacer un asco y luego alguien bien a mí lo adaptaba puesto lo mismo Digo ahora me estoy cambiando un poco el tema yo he dicho últimamente ahora que en el sector de la automoción las empresas que están dedicando a todo el tema de la electrónica y el software se están haciendo una serie de fusiones y además la grande de la electrónica que no supo que están viendo que es un mercado que no crece más se están metiendo ahí empresas como Samsung o como Sony o otro tipo de empresas puede ser que ese acercamiento de esas empresas bueno primero habrá que ver porque no tienen no tienen experiencia sobre el tema de software y la automoción habrá que ver habrá que ver en la buena idea pero después por otro lado puede ser que ese acercamiento de esas empresas que quizás están más cercanas al software libre que las de la automoción esté influenciando en todo esto que lo estás contando no yo creo que es más bien al contrario lo que está ocurriendo es que las empresas de sistemas embebidos con conocimientos o productos basados en Linux están siendo adquiridas por grandes empresas industriales o de automoción porque necesitan crecer rápidamente en el número de desarrolladores de software y porque necesitan adquirir conocimientos rápidamente de Linux y entonces están usando todas las estrategias una de las estrategias es formar a su gente otra de las estrategias es irse a las universidades y generar programas sobre libre para contratar a esa gente y otra estrategia es comprar todas las empresas de tamaño mediano que había por ahí fuera sueltas que hacían sistemas embebidos basados en Linux para automoción industrial prácticamente todas han sido compradas en los últimos cuatro o cinco años y eso es un claro indicador de que está pasando algo muy bueno es que eso es lo que no escucharon nos está quedando prácticamente de todos las redes y las dos más grandes que hay no si, si no, no, no todas están compradas o bien directamente o a través de o en el Word a través de los fondos comercial pero bueno pues hemos terminado yo simplemente quería comentarles que se lo piensen y que ahí hay un par de enlaces con los que pueden meterse en estos entornos y por lo menos ver un y que la curva de aprendizaje es un poco larga porque es la primera vez hay que aprender un poquito de yorto y hay que aprender un poquito de, pero es muy interesante nada, gracias aplausos 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 aplausos